Hola a las familias de la colección, sean todos bienvenidos otra vez a un nuevo tema Hoy traigo unos rollos de monedas Hoy traigo otro tema de errores que tú las tienes 50 en el libro, hoy no hoy se trata de una búsqueda Un rollo que ha sido el del año 1942 1942, pero nunca ha sido abierto Ahora, se partió el tape Ahora mismo lo estoy abriendo yo Son rollos que en esa época los conservaban en los tubitos de plástico A mí siempre me gusta conservar A este tema quería llegar yo Tengo dos monedas Esto es un rollo también Antiguos Nunca han sido abiertos 1974 Chimpin conserva en estos años 1964 Ok Este sí lo abrí ayer Ok Porque andaba buscando errores Encontré dos Ustedes ve La D La D En el libro aparece la D Que estaba abriendo para abajo Horizontal Este se lo abrí ayer Y ahora les traigo un tema Muy interesante Este año también Hicieron muy pocos Tampoco Yo lo abierto 1965 Jeffers 5 centavos 5 centavos americanos Pondré esto más para acá Ok Y a este punto quería llegar también yo Ok Si tú tienes rollos Así No importa el año Este es del año 1918 Tú lo guardas en un rollito así Ok Y le pones tape Para que no respiren Y con el tiempo Cogen El tono de color Ok Así se conservan las monedas Que agarran tono de color Así como este rollo No sé que si Cogen tono Porque Tienen un desgaste Ok Pero vamos a encontrar errores Yo sé que se van a encontrar Es un rollo completo Hay dos variedades Ustedes ven Ok Ok Dos variedades Tipo 1 Y tipo 2 El tipo 1 El de la mano izquierda Mía Mano derecha Mano derecha Mano izquierda Mano derecha Contiene el 35% plata Y el de la mano izquierda Contiene Cero plata Es compuesto de Níquel Níquel Y cobre Son los mismos años La diferencia es El que tiene la P Arriba Ok El que tiene la P Arriba Contiene plata Y el que no tiene la P Ok No tiene la P No tiene error Ok Perdón Es un error Que es variedad Ven No trae la casa Un segundito Lo pondré Entre plástico Porque se me hace Más fácil Ok Ustedes ven La segunda moneda Que encontré Tiene error De laminación Pero ese no es el tema El tema es De búsqueda de errores Lo importante Es que ya Encontramos uno T e b Pondré el otro Ok Está la P Y aquí no tiene la P Y Son del mismo año Ok T e b Ahí en la tableta Se ve bien Perfectamente Ok Es como En este año También En 1944 Hare otro video También De este Ahora mismo Lo toco Porque Ustedes ven No trae la P Puedo hacer Escribir Yo No silver Y no P No pi Ok No trae la P Ok Estas monedas De 5 centavos Son muy caras Porque Son muy Escasas De encontrar Esas Y son Muy Coleccionables Ok Todos nosotros Coleccionistas Siempre mantenemos Una o dos Piezas Mínimo Porque Con el tiempo Cogen mucho Valor Bueno Esperemos en Dios Que encontremos Más Eh Vieron Yo abrí el rollo Ahora mismo Ok Wow Vienen más Ahí Se ven Es un rollo Que nunca fue abierto Fue abierto Ahora mismo Ok Tiene su tejido Antiguo Ok No pe Uno No pe Dos Tres Wow Cinco Seis Wow Bien Nice Siete Ocho Wow Que hermoso Rolo Nunca pasé Encontrarme esto Variedad tipo Uno Van Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Hatorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Guau Quiere decir Quiere decir Que solo Uno encontré Con la letra P Veintiséis Veintisiete Veintiocho Treinta Treinta Guau Guau Treinta 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 Y Treinta Y Treinta Y Treinta Y Treinta Y Treinta Treinta Y Treinta Y Treinta Y Treinta Y Y este siempre es más caro porque es tipo 1 no contiene la letra P y es compuesto con cobre y níquel 100% no, la mitad el 35% cobre y el resto de níquel este no este contiene ahora mismo les digo en el libro ok ok 1942 ok un cobre 56% cobre silver 35% plata un 9% de níquel ok si ustedes ven ok si ustedes ven en este libro no aparece la variedad ok no existe en cuanto hicieron en el otro libro de error eh si existe pero no existe la la cantidad que hicieron ok pero si existe variedad tipo 1 tipo 2 siempre el tipo 1 es más caro hermoso ustedes ven estos rolos venía uno así con la cara así y venía el otro así ok por eso nunca se dieron cuenta la variedad que venía estos rolos yo los compraba muy bien el de 2009 2008 creo algo así en esas épocas se encontraban rolos así sin abrir ok esto lo encontraba por 15 20 dólares ok hoy en día todo está caro porque lamentablemente hay mucha competencia bueno si es muchos los coleccionan por coleccionar y muchos lo hacen por comprar y revender pero se puede decir que me fue bien esta vez ok yo abrí este rollo para que usted viera ok y aprendieron un poco y también me gustó a mí esto que gracias a Dios me salió uno con la letra P ok una vez estoy tocando el tema también dos veces una vez estoy tocando el tema de cómo encontrar errores o variedades y gracias a Dios me pareció que sea una con la letra P y la otra sin la letra P ok ustedes ven también este ustedes ven está bien sellado mejor se parte por el 3 les recomiendo también de que somos el 3 antiguo el otro el otro salió más porque tenía más tostado el tape era más antiguo el tape este no esta clase moneda también un poquito cariñosa un grado 65 en delante y he visto que está por 150 200 en un grado alto no vamos a quitar la luz no se puede pero no se puede quitar la luz está estable 1965 sacaré esta variedad tipo 1 tipo 2 las dejaré ahí y agarraré solo uno de este rollo bien supuestamente es una manera sin circular vamos a ver encontramos un error acá este ev se le da un mínimo aquí pero no significa que tiene alto valor no significa nada para que tu moneda tenga un buen valor tiene que presentar un dobo especial un dobo dobo especial no tiene nada o por ejemplo un doble ojo no se pone que tuviera un doble ojo pues tu moneda sube el valor ok no tiene nada yo sé que todos son así a lo mejor poco a poco se encuentra uno más variedades en contra de este nunca abierto de estos tengo varios tengo dos cajas ahí todo y 20 de Nikos también ok ok le voy a enseñar una técnica también como encontrar errores así sin sacar una por una de tanto tiempo que yo llevo 2005 para acá 2006 2007 todos estos años me ha ayudado la experiencia me ha ayudado aquí tiene luz la luz el brillo no me deja ver pero a veces acá también se nota cuando tú ves que está medio en esta línea bueno se ve que no hay ningún error lo mejor pero no me deja ver el brillo no sé por qué no puedo buscar el brillo pues ustedes se encuentran en el canto en la orilla de la moneda en este cantito se ven como medio línea media extra línea es porque tiene error siempre ok no me voy a sacar esto de un solo porque se echa a perder ahora mismo no sé sacaré sacaré uno a veces tiene un error esto es algo muy bueno el microscopio ustedes ven no usa cable suscríbanse estaré regalando también un un microscopio y también estoy regalando un libro a lo más cumplido de los dos mil suscriptores me voy a sacar otro saco este lo pongo separado para que vean como se hace muy rápidamente se ven a esto lo que yo voy ok cuando tú ves una moneda que tiene el cantito mínimo extra bueno no significa que tu moneda es un error y por sus caras no vete cantito que tú ves extra siempre hay un detalle sería un detalle un doble o un declash si se ve un doble ustedes ven ustedes ven aquí abajo de Lincoln se ve un doble por eso les digo yo que cuando una moneda tiene un mini extra es porque en realidad solamente a este punto quería llegar yo ok para que vean tiene un doble dice R T Y donde dice Libertad tiene un doble y te ven la L también presenta un mínimo con el microscopio se ve perfectamente aquí la oreja no está bien no ok pues esto lo que quería enseñar yo para cuando ustedes hagan su búsqueda de monedas no lo saquen todo muchos sacan uno por uno no simplemente la observas perfectamente la sostienes ahí le da vuelta así con el reflejo la luz se ve bien le das al revés derecho y tú ves el error que puede ver ok ustedes ven ok este fue el que brilló en 1965 tú lo pones así por ejemplo la que se le ve el canto demasiado ancho o algo con un desarmador así plano la barra empujando suavecito a no rayar cuando tengas el rollo así supongamos tu rollo está así tú lo abres y tú ves el error tú la barra empujando la sacas dejas todo así en la mesa y agarras ella y te pones a ver a verla con una lupa por ejemplo si tú tienes una lupa así yo tengo esta esta para mi collar yo uso esta para el mínimo para el más el joyero muy hermoso también estaré regalando también para ustedes para que hagan sus búsquedas de monedas siempre también mantener un imán magnético vamos a chequear no hay ni uno siempre mantener acuérdense que esto de esta época puede ser que salga uno de metal por si se fue un error digamos una moneda de steel penny hay unos cuantos también que también estaré tocando tema también bueno amigos y amigas hasta el próximo video ok ya sabe que la variedad tipo 1 es la más cara la que no tiene letra que grasa Dios me salieron unas cuantas ahí ok me salieron varias ahí hasta el próximo video espero que aprendan un poco y suscribanse que muy pronto también cuando tengan mis 2 mil suscriptores estaré regalando y los mil quinientos ok y los dos mil quinientos cada poco vos estás regalando después regalare un libro y una lopa ok y una pesa y para medir los diámetros pues hasta el próximo video amigos y amigas y feliz día y buen inicio ahora mismo aquí en Nueva York son las seis de la mañana pues que tengan un lindo día hermoso día muchas bendiciones precauciones con el coronavirus guantes mascarilla y muchas precauciones con todo el mundo ok bendiciones familia bien bien Gracias.